La doctora Ana Sofía Monroy Saiz, que nos va a presentar los factores que limitan y posibilitan la transición agroecológica sobre la eliminación del glifosfato en México, un enfoque en la gobernanza y aprendizaje social. ¿Será que podremos apagar esta luz que está aquí? Sí, porque incluso en el video se ve un poquito más. Bueno, vamos a poner una del otro lado. Exacto. Gracias. Ok. Entonces, antes, cuando te faltan cinco minutos, te voy a enseñar un cartelito. Perfecto. Y el lugar de tener una paleta ahí también. Muy bien. Y después ya un jalón de orejas. ¿No? Pues dice que hay una... No, bueno, si no, no te preocupes. Este, aquí usaré este apuntador. Ah, sí? Bueno. Sí, yo era así. Era rápido y fácil. Si no... Es que no reconoce el teclado. No, no pasa nada. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasó? ¿Ya? como que se tarda su ratito en mover bueno a ver si ahorita se despierta la computadora pues muchas gracias a todas y a todos por participar y también muchas gracias al comité organizador que empuja estos procesos que creo que de otra manera no sucederían bueno ya Iván ya nos leyó como que ya no quiere regresar pero bueno ya nos leyó el título de esta investigación, de esta ponencia que tiene que ver con factores que limitan y posibilitan la transición agroecológica específicamente en torno al abandono del glifosato bueno el contenido de esta presentación va a ser así bastante sencillito desde donde surge la investigación que busca responder un poco la pregunta de investigación el marco conceptual sobre transiciones agroecológicas ¿cuál es la aproximación metodológica al proyecto? bueno resultados preliminares ahorita en realidad esta investigación todavía falta pues tomar algunos datos y también sobre todo analizar los datos y una diapositiva final de reflexiones bueno ¿de dónde surge este proyecto? no sé si ya todas y todos aquí han escuchado sobre el decreto de prohibición del glifosato y si no pues aquí se los se los cuento ¿no? el 31 de diciembre del 2020 se emitió un decreto presidencial que busca prohibir totalmente el glifosato para el 2024 entonces establece una reducción gradual a través de de este plazo ¿no? de estos cuatro años y donde además busca generar alternativas esto es literal lo que dice el decreto ¿no? sostenibles culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana la diversidad biocultural del país y el ambiente y bueno algo que también me parece importante resaltar es que insta a CONACYD a generar la información a promover y coordinar las investigaciones científicas que se necesiten para hacer pues esta transición o esta sustitución de este producto ¿no? no sé si ya todos aquí han escuchado hablar del glifosato pues es el herbicida de mayor uso mundialmente y también pues en México es un herbicida que se utiliza de manera muy importante ¿no? tiene los mayores volúmenes de importación y bueno entonces a partir del 2021 es que CONACYD comienza a realizar como convocatorias para apoyar proyectos de investigación de esta índole y en el último informe que fue en el 2022 a finales del 2022 se hablaba de 62 proyectos apoyados mayormente a centros de investigación ¿no? y bueno un poco mi historia es que yo yo soy hija del decreto en el 2021 empecé a hacer un meta análisis para diagnosticar el uso del glifosato en cultivos de maíz en Chiapas ¿no? que esto fue pues realmente no tomar más datos sino encontrar datos de diferentes investigadores para entender qué factores determinaban un mayor o menor uso del glifosato en cultivos de maíz ¿y por qué maíz? pues maíz es el cultivo en el que también mayor se hace el mayor uso de este FICIDA y bueno esta es una investigación que también Germán participó y que concluimos y publicamos el año pasado pero a partir de ahí a mí me invitaron a colaborar en otra investigación más amplia más grande con una asociación civil que justo tiene uno de estos proyectos que apoya CONACY para la búsqueda de alternativas al uso del glifosato que abonen a la transición agroecológica entonces pues a partir del año pasado yo comencé a colaborar con estas personas y bueno algo que me gustaría señalar es que este es un proyecto o sea de estos proyectos que está apoyando CONACY es bastante especial porque es un proyecto que no dirige un instituto de investigación es un proyecto que dirige una asociación civil entonces pues es una asociación civil que además tiene una larga trayectoria de trabajar con organizaciones campesinas entonces pues tiene otra dinámica donde se enmarca entonces mi investigación se centra en entender puede explorar explorar una experiencia de una asociación que es la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo ANEC que busca generar procesos de aprendizaje social a través de este proyecto de manejo integrado de arbenses arbenses son las llamadas malezas y la eliminación del glifosato con organizaciones campesinas en cultivos de maíz en tres regiones ahora este año se suma a una nueva región pero es Jalisco Nayarit y Chiapas y bueno ¿quién es la ANEC? ahí sí creo que tal vez no han escuchado mucho de quién es la ANEC pero es una asociación que tiene ya una trayectoria de 27 años o sea no es nueva también tiene presencia en dos estados y agrupa alrededor de 110 organizaciones de base le llaman y dentro de estas 110 organizaciones pues alrededor de 50 mil pequeños productores principalmente de granos básicos pero pues también algunos otros cultivos y sus funciones son apoyar en la comercialización y la producción un poco ha habido esta transición de en los primeros años esta asociación se enfocaba más en capacitar en procesos de comercialización y ahora está mucho más enfocada en procesos de producción y sobre todo procesos o principios y alternativas agroecológicas bueno hay unas fotos de como capacitaciones que lleva a cabo la ANEC de hecho estas fotos pues me las prestaron y lo que ven atrás en esos tambos de Rotoplast son biofábricas ellos parte de su proceso de capacitación es instalar biofábricas donde se elaboran bioinsumos para que ellos sean los propios productores de los insumos que necesitan en el proceso productivo y además pues sean inocuos y no dañen al medio ambiente y la salud y bueno con este contexto la pregunta de investigación o la pregunta que trato de responder es ¿qué factores posibilitan o limitan la adopción de alternativas agroecológicas para el manejo integrado de arbences y el abandono de glifosato y otros servicios de síntesis química por organizaciones plantesinas productoras de maíz y bueno nada más como para mencionar esta es la pregunta de investigación de ver el proceso que ellos están teniendo con las organizaciones tan vecinas en este proyecto pero de alguna manera yo también participo dentro del proceso entonces es como observar también algo en lo que yo estoy como facilitadora de de esta de este proceso de aprendizaje entonces también me ha sido un reto ¿no? como entrar y salir tanto como observador como participante del proceso y bueno ahora voy a hablar un poco de la parte teórica ¿no? de las transiciones agroecológicas y bueno ¿a qué nos referimos? para una para que una transición suceda de cualquier tipo no nada más agroecológica es necesario que los regímenes existentes que mantienen ciertas relaciones entre actores relaciones también de poder pues tengan una como reconfiguración ¿no? o sea que haya una nueva configuración en la gobernanza y implica cambios radicales ¿no? esto sí es una transición sino que son cambios realmente graduales hay ahora mucha literatura que nos habla de marcos teóricos sobre transiciones agroecológicas aquí les pongo algunos solo el primero no se enfoca en transición meramente agroecológica sino en cuestión de manejo de agua pero está es muy interesante es en orden cronológico de hecho este está recién salido del horno lo vi el fin de semana y bueno algo que es interesante es que todos estos marcos coinciden en ciertos elementos que son necesarios o importantes para las transiciones agroecológicas uno de ellos es cambios en la gobernanza ¿no? habla mucho de gobernanza de abajo hacia arriba hay cambios en las relaciones entre actores y bueno también en generar procesos de aprendizaje social hay cambios en los modelos mentales la importancia del conocimiento ecológico y situado de también la innovación tecnológica de considerar las condiciones ambientales ¿no? o ecológicas y que sobre todo seamos también adaptativos en nuestros nuevos esquemas nuevos regímenes entonces yo en esta investigación me centro en la parte más de la gobernanza y del aprendizaje social y un poco cómo a estos dos se retroalimentan ¿no? que tanto el aprendizaje social genera cambios también en la gobernanza ¿qué es un cambio en la gobernanza? o ¿qué es lo que estamos buscando? se refiere a cambios en los procesos de interacción y toma de decisiones entre los actores involucrados en un problema o situación de interés colectivo que conducen a creación fortalecimiento o reproducción de normas e instituciones así muy de libro de texto y lo que les presento aquí es del lado izquierdo es el régimen o el estado en el que se encuentra un poco pues sí como el modelo que le llaman convencional y el manejo convencional en torno a las arbenzas pero podríamos hablar casi de toda la agricultura y del otro lado es como los cambios que podríamos estar buscando ¿no? que queremos en estas relaciones y pues es si ven en el lado izquierdo en el modelo convencional lo que tenemos son campesinas campesinos con una dependencia muy fuerte a los insumos externos que además tienen pues una lógica de mercado donde el gobierno históricamente ha apoyado más los intereses de mercado que los intereses campesinos y pues de manera generalizada también la ciencia ha trabajado como de manera separada la realidad campesina ¿no? y esto lo que tenemos ahora son sistemas tanto ecológicos como sociales altamente vulnerables ¿no? altamente vulnerables a los precios a los cambios en los precios por ejemplo de los fertilizantes pero también a condiciones climáticas y a este sí a plagas enfermedades y bueno esto es lo que buscamos con un manejo agroecológico sí con este nuevo modelo donde pues los campesinos tengan más autonomía también los insumos sean bioinsumos elaborados por las mismas organizaciones campesinas o sea que haya una fuerte también una solidez institucional en las organizaciones campesinas y bueno el gobierno y también la ciencia apoyando de alguna manera los intereses campesinos y como resultado pues tener sistemas más resilientes de manera sociocológica otro componente que es importante para mi investigación es el aprendizaje social y este marco que se llama marco de manejo y transición para la gobernanza en sistemas socioecológicos resalta mucho como que hace énfasis en el aprendizaje social que como es necesario para poder gobernar en estos momentos de cambio abrupto y nos habla de tres como de tres bucles del aprendizaje donde para llegar realmente a una transformación tenemos que pasar por como por unas etapas por tres etapas donde podemos comenzar por cambios incrementales pero de las mismas digamos rutinas establecidas después la gente empieza como a replantearse de dónde viene el problema incluso y las soluciones y en un tercer bucle de aprendizaje hay una transformación total entonces incluso hasta de los valores subyacentes que tienen los grupos sociales y bueno aquí es esta me tomé la libertad de agarrar esta lámina de una presentación de la propia ANEC donde lo que quiero mostrarles es cómo el modelo que ellos promueven de agricultura que está en este esquemita resuena mucho con estos cambios en la gobernanza que estamos buscando para hacer una transición agroecológica por ejemplo pues la idea de que sea de abajo hacia arriba o sea como trabajar directamente con las organizaciones campesinas desde el agricultor como sujeto productivo de derechos y bueno que también el conocimiento científico y el conocimiento campesino trabajen de la mano y eso le llaman agricultura de conocimientos integrados y bueno también un entendimiento de la parte biológica mucho más profunda una apropiación de todos estos procesos bueno ahora les voy a platicar un poco de la aproximación metodológica que para el proyecto en lo amplio en realidad el proyecto que lleva a cabo la ANEC es una aproximación transdisciplinaria pero en este en esta digamos observación que yo estoy haciendo en este acertamiento a entender el proceso pues es más una aproximación interdisciplinaria y las fuentes de información que estoy tomando en cuenta es primeramente revisión de literatura gris la ANEC ha publicado cosas pero sobre todo son cosas internas hasta el momento he elaborado 12 entrevistas de aproximadamente 18 que quiero hacer a técnicos productores dentro del proyecto ANEC CONACID y al propio equipo de la ANEC he participado en 5 talleres de capacitación y evaluación también les llaman talleres de sensibilización con más amplio con participantes con integrantes de organizaciones campesinas y también ya realicé 95 encuestas a campesinos que han asistido a estos mismos talleres de sensibilización con participación y bueno el proceso dentro del proyecto para la generación de conocimiento y aprendizaje para el manejo integrado de Arbences se está se plantea como en tres tres grandes etapas y además pues tiene como tres ciclos asociados a los ciclos agrícolas que se están que se llevan a cabo uno fue el del año pasado en 2022 pues digamos ya se cerró uno de estos ciclos y ahorita estamos por pasar a la fase de ejecución monitoreo del segundo ciclo agrícola entonces el primer elemento o etapa tiene que ver con el diseño y rediseño de prácticas agroecológicas y pues aquí como los actores que participan algunos más otros menos en las diferentes etapas y de tener este diseño se pasa a la ejecución y monitoreo de prácticas agroecológicas con un diseñito experimental que está basado en la observación en 15 parcelas que son de 15 productores y donde tenemos prácticas convencionales o sea el uso de agroquímicos y lo contrastamos con prácticas alternativas y pues existe ahí monitoreo en subparcelas esto en los tres estados y finalmente después de la ejecución monitoreo hay una etapa de evaluación de prácticas tanto cualitativa como cuantitativa donde pues se busca compartir los resultados con más organizaciones campesinas se llevan a cabo capacitaciones se han hecho análisis multicriterio informes donde también ahí Germán ha participado y pues empieza otra vez el ciclo entonces pues es también un ciclo de aprendizaje el número y la localización de estos monitoreos que les mostraba en la fase 2 se encuentran sobre todo en estos sitios aquí si hiciéramos un zoom veríamos que son tres regiones distintas y en Nayarit entonces son tres parcelas en Nayarit tres parcelas en Jalisco y nueve parcelas en Chiapas y bueno se está sumando Guanajuato para este siguiente año ahora sí resultados preliminares lo que les voy a mostrar es de la revisión documental nada más algo muy sencillo de los talleres y de las encuestas y ahorita pues resultados de las entrevistas aún no tengo de la revisión documental bueno hay un libro interesante que publicó la ANEC hace como unos tres años que se llama 22 años abriendo brecha donde explican la trayectoria que han tenido durante pues sí todos estos años y un poco cuál es su manera de operar en las organizaciones campesinas entonces la ANEC sostiene que el medio más efectivo para la transferencia y adopción de las nuevas tecnologías no convencionales es precisamente la organización campesina y sus líderes aquí del lado derecho lo que les muestro es como este modelito ANEC que también bueno ellos lo plantean yo lo elabore y ellos hablan mucho de que el aprendizaje y la transmisión de conocimiento y generación de conocimiento se hace como en manera de cascada trabajando mucho a través de los líderes de las organizaciones campesinas el modelo productivo que también promueve ANEC que se abrevia como ASIMISI es adaptativo pero tiene cuatro requisitos principales que es que exista la organización de los productores que haya liderazgos y dirigencias en las organizaciones que existan técnicos capacitados en las tecnologías y que se instalen biofábricas para la elaboración de bioinsumos y además bueno como que los procesos de aprendizaje van avanzando desde entender el ámbito del mercado a la apropiación de los procesos comerciales y de ahí al comento de la autonomía esto es un resumencito de la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa que se hizo de la efectividad y factibilidad de prácticas agroecológicas después de este primer ciclo de trabajar con varias prácticas alternativas donde por un lado cuatro es muy efectivo o muy factible y uno es totalmente no efectivo o no factible y en esta primera evaluación lo que vemos es que todavía tanto los productores como los técnicos que están participando en el proyecto estos 15 productores consideran que el manejo convencional sigue siendo más factible y más efectivo por distintas razones sin embargo pues vemos que no es muy distinto como el indicador que ya sería el promediado de todas las prácticas y de todas las regiones no estamos tan lejos y algo que también es interesante es cuando empezamos a observar por prácticas particulares como la asociación de Canabal en este caso que es una práctica de intercultivo con el maíz para que no pues como evitar o inhibir el crecimiento de otras plantas que no queremos de arbenzas pues vemos que es bastante efectivo en algunas regiones y que pues ha sido o sea el 4 significa que lo calificaron como muy efectivo ya sería en promedio y muy factible también y algunas de las razones que muestran es que pues esto es para el caso de la Canabal es que es muy efectiva con el control temprano de malezas es poco recomendable utilizar cuando la maleza ya tiene mayor tamaño pero es importante también asociar con otras prácticas y hay que considerar que pues lleva más jornales más trabajo y eso es pues una cita de un técnico en Chiapas las capacitaciones y este compartir de resultados además van acompañadas de de trabajo de visitas a campo donde pues hay que ver también la realidad ¿no? o sea se va se va a la parcela experimental y se observa ahora sí que se invita también gente de las mismas organizaciones y pues ahí mismo se reflexiona ¿no? sobre qué es lo que estamos observando desde cosas muy biológicas si vemos más bichos menos bichos cómo se ve el maíz se siente más pesado se siente menos pesado y eso es una reflexión muy interesante que pues tanto los campesinos como los técnicos van haciendo esto es resultados también de las encuestas que se hizo a campesinas y campesinos que asistieron a los talleres de sensibilización donde de manera muy resumida lo que vemos es que a pesar de que hay una dependencia y un uso de glifosato importante por las y los agricultores que representaría pues en este la parte más la parte gris naranjita igual en este ¿no? pues después de presentar las alternativas alrededor del 90% pues tiene como aceptación o voluntad ¿no? a cambiar este modelo a poder probar las prácticas alternativas ¿y qué los motiva? un poco esta es como la siguiente pregunta después de decir si sí van si sí utilizarían estas prácticas alternativas porque ellos apenas las están conociendo las motivaciones mayormente son de salud ¿no? y de ambiente pues sí como de preocupación por el medio ambiente pero pues también muchas de ellas son preocupaciones económicas o motivaciones económicas y algo que me pareció muy interesante es que cambia por región ¿no? o sea en Jalisco ahí es Jalisco y Nayarit las motivaciones tienen que ver más con la salud con el ambiente y en Chiapas parecen ser más económicas bueno esto nada más es un adelanto pues ahora lo que toca es la parte como choncha ¿no? de la investigación que es pues el análisis cualitativo de las entrevistas y también como de audios que se hicieron durante los talleres donde pues hay que empezar a clasificar estos factores que posibilitan o limitan la transición agroecológica ¿no? y pues aquí tanto de la literatura como de lo que ya he escuchado dentro de las entrevistas aquí unos códigos que pues van a servir para el análisis de contenido y bueno ya como reflexiones finales pues es así como un poco a ojo de buen comero porque todavía no se ha hecho el análisis cualitativo pero yo pienso que factores que posibilitan la transición a las prácticas agroecológicas se encuentra que la gente ya internalizó que este modelo produce muchos daños a la salud ¿no? y al medio ambiente y eso fue o ha sido muy mencionado dentro de las entrevistas pero pues también salió en lo de las encuestas y factores que limitan la transición podríamos decir que es falta de un conocimiento situado sobre las prácticas agroecológicas hay mucho conocimiento de una lista de prácticas se utiliza así pero todas esas prácticas requieren de adaptación dentro de las propias parcelas dentro de los propios contextos socioecológicos y es algo que todavía pues está en marcha de generarse también bueno la estructura organizacional de ANEC tiene mucha experiencia en generar estos procesos de aprendizaje social de manera efectiva sobre alternativas agroecológicas esta es una más de ellas que se está incorporando para el manejo de albenses pero también en la fertilización en el manejo del cultivo bueno ya tienen mucha experiencia y al momento que es el comienzo del segundo ciclo productivo dentro del proyecto varios productores ya comienzan a cuestionar estos modelos mentales existentes y les pongo finalmente una cita de un productor de una organización cafecina en Chiapas que dice lo que necesitamos es una herbicida pero que nos mate las ideas que traemos o sea como que la gente ya empieza a ver que no es como que en un principio llegan con la idea de que vamos a traer una herbicida por otro pero ya se empiezan a cuestionar de pues tal vez esto no es lo que necesitamos es como un manejo distinto y pues la ANECA ha hecho como buen trabajo en tratar de cambiar esos modelos mensales no, no, no este solo tiempo todavía no, no 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 Gracias.